Amigas y amigas de la página Misan Josemio Guatán, Puebla, México, hoy nos visita a nuestros estudios el gran amigo Adán, Adán Guzmán, que nos encontramos en la calle y dice, no, que quiere una entrevista, tiene muchos patrocinadores, y vamos a darle la bienvenida, adelante Adán, ahí está, vamos, un aplauso, Adán, ahí Adán, ya siéntate, toma asiento, Adán, bienvenido aquí a esta que es tu casa, Adán, cuéntanos un poquito, hace rato me estaban comentando aquí, quien te dice que ya tienes un nuevo apodo, ¿cuál es el nuevo apodo, Adán? Don Florentino García, García, aquí vive, adelantito, donde está atrás de la iglesia. ¿Qué apodo te puso nuestro amigo Tino? Que me dicen Adán el vagabundo. Ahí está, Adán el vagabundo. Oye, Jorge, mandamos un saludo para la mi gente de allá de, pues de aquí, pues son, viven en San Sebastián, Sinecatepec, donde frente al mercado municipal de Sinecatepec, buen Polito Martínez. Vale, buen Polito Martínez, si nos está viendo aquí nuestro amigo Dan, ya hasta sueña con él. Mucho respeto con buen, bien amable con él y toda la gente de San Sebastián, Sinecatepec, que me venden ahí en los diferentes lugares, en el mercado municipal, donde, donde hay siempre, también me venden ricas quesadillas, bien riquísimas. Quesadillas bien ricas, tú ya tienes hambre, Adán. No, hace un, hace un, que tiene tiempo que iba ahí en Sinecatepec, pueblo, cuando iba a arreglar mi bocina, oye, tengo en mi casa mi bocina, porque compraba ahí muchas cosas, compré en, compré en una cargador, donde hay una, diferentes cosas, ahí también, hay en el centro de San Sebastián, Sinecatepec, por la calle Allende, donde le dicen abarrateras, Dixier. Por las abarrateras, Dixier, ah, está echando sus coles aquí nuestro amigo Adán, oye, Adán, mira, vamos a leer los mensajes que llegan luego, luego, ah, escucharon que está Adán en la página Mi San José, Mi Guatán, y luego, luego, están mandando los mensajes, Antonio Escamilla dice, aplausos para Adán, aplausos para Adán, mira, es su nuevo look, ahí estamos viendo, mira, con su gorrita, con su lentes, a ver, manden mensaje, ¿cómo ven Adán? ¿Cómo se ve con su nuevo look? Estrenando look nuestro amigo Adán, para que se vea, a ver, Adán, para que te veas, mira, ahí adelante, enfoca bien a la cámara, vea la cámara, ahí está el nuevo look de nuestro amigo Adán, ah, todo un galanazo nuestro amigo Adán, ahí está el nuevo look de nuestro amigo Adán. ¡Mam! Ahí está, mientras en lo que enfoca la cámara nuestro amigo Adán, nosotros vamos a mandar saludos, dice Giovanni, que le mandes saludos a Elías Jiménez Jiménez. Saludos para qué? Elías Jiménez Jiménez. Para Elías Jiménez Jiménez, puro Jiménez, hay por aquí de San José, Neahuatlán, para buen mi compadrito Elías, o sea, Eli, que tiene tiempo, que tiene, tenía una bautizada, un hijo, se llama Sebastián Agüistein Jiménez Mijares, muchísimas felicidades por él, que gracias, se lo invitó ahí en su casita, por la calle Insurgentes. Ahí está, saludos de nuestro amigo Adán, dice, Víctor, mira, están llegando Adán, mira, para que ustedes vean, manden los corazoncitos, manden los corazoncitos para que Adán vea que hay mucha interacción, que hay muchos corazoncitos, toda la gente que está viendo la transmisión, para que vea, para que, Adán, dile que mande sus corazoncitos, sus reacciones. Mira, dice Víctor Mendoza, hola, amigo, mándame un saludo para Víctor Mendoza, que le mandes un saludo. Saludo para buen mi amigo Víctor Mendoza, está en saludo, para parte de su camarada, Adán Guzmán García. Ahí está, dice Víctor Mendoza, qué bueno que fuiste a Santa María Iscatlán, ¿a poco fuiste a Santa María Iscatlán, Adán? Hace un año, porque lo que hoy, lo que hoy pasó, porque no pudimos, que tenemos una enferma, pues una abuelita, porque no tenemos, pues no pudimos, porque ahí cuidamos, porque les tocó de dormir la noche, y lo damos de, de dar de comer, y pues lo que hacemos de su limpieza. Ahí está, para que vean, aparte de vagabundo, es muy responsable nuestro amigo Adán, cuidando a su abuelita, ya lo dijo Adán, cuidando a su abuelita, haciendo la limpieza, todo, y seguimos leyendo los mensajes. Porque, nomás me dicen, vamos, nos voy a darte comer, y ya, y luego, ella va a hacer de que ser de limpieza, y ella lo baña, y ella lo da, te bañe. Ahí está, ya escucharon a nuestro amigo Adán, seguimos, este, dice Antonio Campos Ramírez, saludos, mi amigo, Dan, sí. Saludos para el bebesota, le dicen bebesota, Antonio Campos Ramírez. A ver, es con chichivo que no me quichichivo bebesota, a ver. Es con chichivo que no me quichichivo bebesota, a ver. Ahí está, ahí está, ahí está. A ver, pero en el micrófono, en el micrófono, Dan. Mamá, ¿sane? Ni quiero este café, ¿sane? Cafetera, que quiero café, café de norte, ¿sane? Cafetera, ¿sane? No necesitamos chiles, ni que no necesito chino, ni que no pano de leche, ni que no chichos de cualquier. Está bien chistoso, está bien chistoso para buen bebesota, Antonio Campos Ramírez, hasta la calle Porfirio Díaz. Ahí está, ahora la bebesota, de parte de nuestro amigo. Dice Martín Hernández Sebastián, manda saludos, a ver si te acuerdas de mí. Saludos para buen amigo Martín, ¿qué? Hernández Sebastián. Para buen amigo Martín Hernández Sebastián. ¿Sí te acuerdas de él o no? Para ella no. Y Martín Hernández, que vive en la calle 20 de noviembre. Ah, es cierto, ya sí, 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 ya me acuerdo, porque ahí siempre paseaba por ahí, cuando puro me enojaba en el cantón, porque me siempre me quitaba, me sacaba por afuera y me siento muy feo y me estaba sintiendo muy mal que estoy afuera porque no me gustó, porque siempre entraba en la noche, a las 12 de la noche, mejor voy un ladito de mis tíos, si no voy, si una parte de mis tíos casa, a veces cuando cuando no quiero estar con ellos porque lo porque siempre me engañaba y me pegaba. Ahí está, dice, vamos a seguir leyendo los mensajes, dice Rufino García, saludos para Dan desde Las Vegas, Nevada. Saludos para buen amigo Rufino García hasta Las Vegas, Nevada, está y saludo, está viendo transmisión en vivo. Ahí está, toda la gente que nos está viendo aquí, nos encontramos nuestro amigo Adán, dice, chulada de amigo, amigo Adán, espero verte pronto de parte de Antonio Campos Ramírez. A ver, cuando nos vemos en 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 el parque de aquí de San García, creo, mañana es viernes, el sábado, el dieciséis de marzo del dos mil veinticuatro. Así es, dice, a ver, dice Luis Alberto Mariano, todo tu estilo, Luis García, allí con sus lentes, nuestro amigo Adán, todo un galanazo de telenovela, nuestro amigo Adán. Dice Alejandro Galicia, acuérdate del baratero, Adán, a ver, qué sabes del baratero. El baratero del mercado, Alex Galicia, está en Tehuacán, Puebla. Está viendo transmisión en vivo, siempre lo saludaba cuando hay cercana de mi casa con la familia Galicia, así que mi amigo, donde su primo le dicen Mario Galicia. Oye, Adán, este el baratero, qué es lo que vende el baratero, a ver, vamos a hacerles promoción a todos los que, tus amigos Adán. Lo venden riquísimas y deliciosas frutas de temporada, a su muerto, a su mesa, y todos los domingos en el mercado municipal, cada los domingos, están deliciosas frutas como mango, naranja, sandía, verduras como chiles, chiles serranitos, chile, chile huechinango, y cilantro, y hierbas. Adán, de la fruta que estás mencionando, qué fruta es la que más te gusta, para cuando llegues ahí con nuestro amigo Alex el baratero, para que digan, no, la fruta que más le gusta a nuestro amigo Adán es tal. Entonces, qué fruta, qué fruta es la que más te gusta, Adán. Puro fruta de manzana, este, pera, ah, pera no vende, pero nomás manzana, este, manzana roja, manzana amarilla, este, sandía, pepino, este, naranja, este, plátano, plátano rotán, y tabasco, y de, de temporada de frutas, y también, este, fresas, guayabas, uva, este, bueno, Adán, dice Víctor Mendoza, también ciruela. Adán, dice Víctor Mendoza, qué tal estuvo el mezcal de Izcatlán, Adán. No, nunca he probado, nunca he probado el mezcal, pues yo no sé tomar, porque saben tomar por los tabanquillos. Sí, Jorge, porque un hermano que siempre toma, y ayer estaba bien, pero porque con sus amigos, pinche, mis vecinos, que siempre le llevan, ahí van, cuando le invitan, quieren puro tomar, y no quieren echar ganas, pero no quieren trabajar. Ahí está, dice Pascual King, dice saludos al gordo, de parte de su camarada, Pascua. Saludos para buen amigo Pascua. Está el saludo. Dice Gallo García, saludos para Adán, de parte de Gallo García. Está el saludo para buen amigo Gallo García, que siempre me saluda por aquí de San José, Neuatlán. Está viendo transmisión en vivo, en San Jerónimo, Xochitlán. Ahí está, los saludos. Dice Pascual Enrique, saludos amigo Jorge, gracias. Lin Meléndez, dice ahora que fuimos a México, tuvimos la oportunidad de platicar con Adán, le dimos para el refresco, de parte de nuestro amigo Lin Meléndez. Saludos. Saludos para buen Lin Meléndez, tal saludo, porque están están radicando en Ciudad de México. No, ellos están radicando en Newport, Oregon. Están radicando en Newport, Oregon, tal saludo. Ahí está, dice Adri Ramos Hernández, Adán, saludos para César, más conocido como el Winnie. Saludos para buen amigo César, más conocido como el Willy. Kevin Merino dice, ahora Adán, neticinco. Hola, qué pasó, pero no quiero porque no tengo nada, porque ya me regañan, pero ya no quiero pedir nada porque me regañan en mi casa, todos mis hermanos y mis hermanas me regañan. Te regañan, Adán. Sí. Sergio Hernández, saludos para mi amigazo, Adán. Saludos para buen amigo Sergio Hernández. Bueno, Sergio Hernández, tal saludo. Dice Gerardo Mariano Correo, saludos Adán, de parte de su amigo Raspados Armagedón. Saludo para buen amigo González. Gerardo Mariano. Buen amigo Gerardo Mariano, tal saludo para ti, pues soy tu camarada Adán Guzmán García. Ahí está, para su camarada de Adán, es amigo Gerardo Mariano, sus Raspados Armagedón, has probado sus ricos raspados tú, Adán. Están sabrosos. Y de ¿qué tiene? A ver, ¿cómo se prepara un raspado? A la gente que nunca ha saboreado un raspado, ¿qué es un raspado, Adán? Con diferentes sabores, aire, presa, grosella, de tamarindo y de limón y de vainilla y de este, de limón y de este, otros sabores también de mora azul. Ah, de también de mora azul. Luis Cabrera dice saludos de Cali, desde Calipano, usted también nos saluda. Saludos para buen amigo, ¿cómo se llama? Luis. Para buen amigo Luis, yo está viendo transmisión en vivo, que está la Cali, Calipano, Tle. Así es, Gerardo Mariano nos está viendo desde Tehuacán, Puebla. Saludos para buen amigo Gerardo Mariano, desde Tehuacán, Puebla. Angelito Rivera dice saludos al amigo Adán, de parte de Angelito Rivera. De su sonido Black Master. ¿El más? ¿El más? El más sabroso. A ver, a ver, a ver, a ver, habla un poquito, ¿quién es Angelito Rivera y quién es el sonido Black Master? Pero, bueno amigo, Angelito Rivera, el más conocido como Angelito Rivera, de su sonido Black Master, es ubicado, ubicado en la calle 5 de mayo, número, este, pero ya no visto porque ya no pasa por ahí. Ahí está para mi amigo Black Master, nuestro amigo Angelito, que tiene su sonido el... ¡Hola, hola! ¡Hola, Adán! ¡Ahora te muevas el micrófono, Adán! A ver, a ver, ahorita no hay problema, Adán, aunque se vuelva tan listo el micrófono. Ahí está, mejor, mejor chiquito. Diga, diga, no, chiquito, diga, no, Adán. Dice Meli Escamilla, saludos al amigo Adán desde Tijuana, siempre amable y respetuoso, siempre lo atendía en la farmacia San Rafael, qué bueno que lo invitó don Jorge, ahí está de parte de Meli Escamilla. Saludos para buen Meli. La amiga, la amiga Meli Escamilla. Buena amiga, Eli Escamilla. Meli, Meli Escamilla, ella es la que vendía en la farmacia San Rafael. Saludos para Meli Escamilla, está el saludo que gracias que siempre te he visto en la farmacia San Rafael. Pero ahorita dice que te está viendo desde Tijuana. Está viendo en Tijuana, está el saludo. Ahí está, dice Germán Bravo, saludos Jorge, que sabiente Adán, una rola. Este, saludos para buen mi amigo. Germán Bravo. Germán Bravo, sal saludo por parte de su camarada Adán Guzmán García. ¿A poco también cantas Adán? No, no creo que. Bueno, que es, ya sé, con la buena música, con, con la música mezcladora de sonideros. Música mezcladora de sonidera. Ajá, cuando, cuando una, con una, mi celular es, como antes la llevaba, porque ahora, porque se apaga otra vez, porque está fallando la batería, porque mezclaban la música, cualquiera música lo mezclaba, puro los divis, los caretes seminares, los teles, sí. Oye, Adán, y me consta, porque el sábado que fuimos a la fiesta, el sonido no tenía en qué reproducir sus canciones, de repente Adán que saca su celular, y nada más la conectaron. Donde el mariachi Sandoval, mi amigo Marcelino Sandoval. Ahí está, dice José Fabián Pérez, saludos cordiales desde Santa María, Tianguistengo, Huecochingo, Puebla, nos están viendo nuestro amigo Adán. Saludos para el buen amigo, ¿qué? José Fabián Pérez. José Fabián Pérez, está viendo. Que está viendo de Santa María, Tianguistengo, Santa María, Tianguistengo. Santa María, Tianguistengo. Otra vez, otra vez, Santa María, Tianguistengo. Tianguistengo. Huecochingo. Huecochingo. Puebla. Puebla. Ahí está, ahí está el saludo, dice Berito KH, saludos al amigo Adán, de parte del güero de Talnepantla. Saludos para el buen amigo güero de Talnepantla. Antonio Román Romero dice, mándame saludos para la familia Román, Martínez de San José a Xuxco. Saludos para el buen Antonio Román, está viendo transición en vivo desde San José a Xuxco. Dice José Guzmán, saludos para mi sobrino Adán Guzmán García desde Newport, Oregon, de parte de la familia Guzmán. Así es. José Guzmán desde Newport, Oregon, Adán. Ahí está el saludo para el buen mi tío José Guzmán, está viendo transición en vivo en. En Newport. En Newport, Oregon. Tal saludo tío, le mando un fuerte abrazo, que se cuiden bien y que échele ganas, se le gana y el trabajo. Y yo también estoy echando ganas para este mañana voy a estar ofreciendo por las calles de San José Miehuatlán y huele rico de ajo. Ahí está, hablando del ajo. ¿Qué días vendes ajo, Adán? Cuéntanos a la gente que nos está viendo aquí en San José Miehuatlán, solo vendes aquí en San José Miehuatlán, ¿verdad? Sí. Los días que vendes. Nomás cuando tienes ganas de trabajar. Sí, este, ayer vendía en la tarde porque no podía, más temprano porque apenas llegaron, lo trajeron de Chilac porque apenas lo cortaron. O sea, recién salido del campo, del campo a su mesa, todo distribuido a nuestro amigo Adán. El ajo cien por ciento directo desde la capital del ajo, San Gabriel, Chilacadán. Así es. ¿Y cómo vendes el ajo? Cuéntanos. Este, de diez pesos de abajo del morral, de veinte pesos de arriba, del morral. A ver, los manojos, un manojo cuesta diez pesos, ahí dependiendo del tamaño puede ser diez pesos y puede ser veinte pesos. Los grandes son veinte pesos por cuatro, son de… grandes por veinte pesos. Así es. ¿Y los de diez pesos? De los más medianitos. Los medianitos. Sí. Ahí está, ahorita, ahorita no vendiste este día. Hace rato nomás un poco puro de diez, pero dice la señora de la calle, de la subacarnación, quieren puro de a diez, pero yo le dije, ahí puro de a veinte porque de a diez pesos ya se terminó, porque ya se acabaron. Entonces, ¿se vende más el de diez que el de veinte? Sí, es, porque de a veinte se sobró y de a diez terminó. Ah, sí. Dice, Liga Román, dice, hola, buenas tardes, puedes mandar saludos para la Liga Román, está en Liguilla con sus mejores refuerzos, todos los equipos son refuerzos de Tehuacán. Le mandamos saludos a la Liga Román, que está en la mejor liga, con sus mejores refuerzos, todos los equipos con refuerzos de Tehuacán. La Liga Román, es de aquí de San José, la Liga Román. Liga Román, ¿qué? La Liga Román, así nada más está. La Liga Román, que está viendo transición en libros de Tehuacán, Puebla, ¿no? Así es. Antonio Hernández, saludos, amigazo, saludos, gracias, mi amigo Antonio Hernández. Dice José Antonio, a José Álvarez Andrés, se parecen mucho Jorge, tú y Adán, ¿a poco sí nos parecemos? A ver, vamos a ver en la cámara, Adán, los dos, los dos en la cámara, a ver, a ver, a la gente que nos dice que nos parecemos, a ver, Adán, a la cámara, a la cámara, como dos gotas de agua, Adán, baja tu dedo, porque si no vas a tapar la cámara, ahí está, ahí está, como dos gotas de agua, Adán y Jorge Ruiz, ahí está, ya aparece, dice José Andrés, parece, se parece mucho, ahí está nuestro amigo Adán, ahí está, Adán, mira, ahí está, para que te estés viendo, Adán, mira, cómo te ves, estás bien guapo, Adán, dice, ¿cuándo fue el mole, suerte? ¿Qué pasó, qué pasó? Mañana vamos a probar riquísima, riquísima mole de camarón y tomatlaco, a ver, sí sabe, mañana es viernes, donde la gente de San José, mi Aguatlán, acostumbra a comer mole de camarón, tomatlaco, ¿cuál le quemas, Adán? Riquísima y deliciosa, el famosísima, pipián. Eso es todo, Adán, dice García Luis, saludos para Luis Alberto Guzmán. Saludos para buen amigo Luis Alberto Guzmán, tal saludo. Sergio Gaspar Pascual, dice, saludos, Jorge, y un saludo para mi amigazo, Adán, el gordo. Así es, saludos para mi camarada, don Sergio Gaspar Pascual, saludos para estar viendo transición en vivo hasta la calle, Lázaro Cárdenas, y ahí en su casita, por la tora de la familia Gaspar Dorantes. Oye, Adán, hablando de aquí, te apodan el gordo, pero ahorita ya tienes el nuevo apodo, ¿cuál es tu nuevo apodo? No, porque me dicen más, porque el famosísimo el gordo, que mis vecinos son de los Gaspares, la familia Arenas Álvarez, donde las familias de Mijares y Alicia, mis vecinos de frente de mi casa. Así es. Dice, dice, a ver, Lenchito Diego, saludos a mi amigo gordo desde Cancún. Saludos para buen Lenchito Diego desde Cancún, dice por acá, está viendo transición en vivo de su autolavados, Cuauhtémoc. Ahí está, este, seguimos viendo los demás mensajes, dice Jesús Adrián Moreno, saludos para mi primo Miguel Ángel, BRZ, que está en Las Vegas. Más saludos a la gente que está en Las Vegas. Saludos para buen amigo, que no se escucha bien, ¿cómo se llama el buen amigo? Jesús Adrián Moreno. Jesús Adrián Moreno, está el saludo que está enradicando. En Las Vegas de Bada. En Las Vegas de Bada está el saludo de parte de su camarada, Adán Guzmán García. Andrés dice, saludos para Adán Gaspar. Ahora, ¿qué pasó, qué pasó, qué pasó? Dice el de Chavo del Ocho, el don Ramón, como say, como say, como say, ¿qué pasó? Jorge, ¿nunca no escucharon el de puras caricaturas? Sí, caricaturas del Chavo del Ocho, pero Adán ya tiene sed, ¿verdad, Adán? Nos llegó, nos llegó. Un refresquito para Adán, ahí está. Saludos, oye Jorge, lo vamos a promocionar de artesanías y recordaciones. A ver, tú echa tus coles, Adán, tú adelante, Adán. Artesanías Angelicar, ubicado en la calle Morelos, en Morelos, este, doscientos treinta y seis, no, este, dice. El número. El número telefónico es dos treinta y seis ciento treinta y uno sesenta y dos ochenta y cinco. Este es de la señora Guadalupe Martínez Alejandro, más conocida como Doña Rufis. Ahí está, dice Joel, saludos para Adán, el simpatáxico. Ah, ya, 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 no quiero que me diga el位, ese jue, le dicen que el, que, 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 no, acá están. Que, que, no acá están, que, que, no acaso, que, no, acá están, que, no desarmar otro que en el equipo. Aja. Jajajaja. No, no le bien, espérate. Artesanales y decoraciones Angelicar, ubicado en la calle Morelos, ochocientos treinta y seis, en Cinecatepec, Puebla, cualquiera el número 236-131-6285, cualquiera una fiesta, una boda o un bautizo, quieren un adorno, comunícanse con ella, la señora Guadalupe Martínez Alejandro hasta la calle Morelos, 836 en Cinecatepec, Puebla, cualquiera el número, el contacto, el teléfono, búscanos en Cinecatepec, Puebla. ¿Es ese de Cinecatepec? Sí. Está bien, ya está el golazo de nuestro amigo Adán, entras, buscas otro patrocinador, Adán, vamos a seguir mandando los saludos, dice Alan HTX, saludos para Andrés desde Las Vegas, Rufino García, saludos para la gente de San Gabriel, Chilac, ahí seguimos, seguimos con tus goles, este, amigo Adán. Este, también, mandamos, saludos, accesorios, tipo de celulares, accesorios, Alexa, ubicado en la calle Ignacio Zaragoza, entre calle Morelos, sí, Cinco de Mayo, Callejón, Aldama y Lázaro Cárdenas, antes de llegar de, este, en el centro de San José de Nuevo Adán, casi en frente de pollos asados, homeros, grill. Ahí está, ahí, ahí que venden, Adán. Hay celulares para celulares, protectores, o no, protectores todavía no, accesorios, celulares como Mica, este, Mica, micro UCB, memorias, este, adaptadores de clavija, de cargador, como cables de tipo de 8, de entrada normal, y también audífonos diferentes, marcas como audífonos, y el alámbrico de, de puro Bluetooth, no quieren audífonos de tipo cable auxiliar. Ahí está, dice José Alberto Guzmán García, saludos para el rey del ajo, que es el gordo, de parte de José Alberto Guzmán García. Saludos para José Alberto, Guzmán, Guzmán García, creo que pasó, que es mi carnal. ¿Es tu carnal? No, así no se llama José Alberto, es su nombre, Carlos Alberto, porque no conozco ese nombre porque, porque cambió su nombre otro. Dices ahí García Heredia, ¿cuándo fue el mole? Ahora que pasó, no falta, creo mañana por acá, de los que dicen de acá, ¿cómo se llama? aquí, frente a tu casa sí, con los señores de Coyoahuasque, mañana van a tener mole, ¿verdad? ¿ya te invitaron Adán? no, porque me estaban invitando un chesquito antes estaban dando un chesquito pero ya te invitaron para que mañana vengas a saborear un rico y delicioso mole, sí, pero mañana creo, no, voy a pasar por acá porque voy a pasar las calles diferentes calles de aquí de San José a ofrecer el delicioso ajo Lucy Villar Alcázar, saludos don Jorge, saludos para doña Lucy, Chapis Mariano saludos saludos para Chapis Mariano, tal saludo para su camarada Adán Guzmán García, ahí está, Juan Cisandoval dice que envía saludos para su amigo de la reparadora de calzado El Zapatito el amigo Juan Cisandoval buen amigo Juan Cisandoval, tal saludo dice para que le mande saludos para su reparadora de calzado El Zapatito saludos para su reparadora de El Zapatito, tal saludo ahí está, Luis Villar, saludos de la Ciudad de México a Chapis Mariano, dice amigo Jorge, gracias por la transmisión, saludos para Adán si es, un saludo para ti todos mis amigos también también mandamos vamos a promocionar otro Jorge a ver, antes, 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 antes de que empecemos a promocionar otro negocio dice Marcos Gaspar Domínguez dice, ten cuidado Jorge ten cuidado ya, 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 ya ya te sabe algo este Marcos ¿verdad? ¿Cómo puso la la cara Adán cuando escuchamos Marcos Gaspar Domínguez ¿por qué Adán? que está bien chismoso este Marcos él ha dicho un final de cosas que va a venir el sonido, quién sabe qué sonidos van a venir, decía Marcos, que va a venir un capaz, algo así, ese es el más chismoso de San José Marcos si ese es, cuando había de su restaurante buen amigo Oscar Vargas, cuando lo saludaba de la gente los músicos de Sonora Dinamita nomás los saludaba dice Marcos, ten cuidado Jorge te va a agarrar ese Adán es bien loco dice que le mande saludos al Mosca y su novio cuate Valerio dice Jorge dile que le mande saludos al Mosca y a su novio cuate saludos para el Mosca de parte de su novio cuate y si los conoces conoces al Mosca al Mosca que anda volando y al cuate conoces al cuate al cuate vive por la calle Ignacio Zaragoza no, vive aquí atrás Emiliano Zapata los cuates los cuates puros cuates de confecciones aérea ya se acordó dice Jacinto Betanzo saludos amigo Jorge saludos a Adán le manda saludos don Jacinto Betanzo saludos para don Jacinto Betanzo saludo para Ariel Ramírez dice saludos para el amigo Adán de parte de Ariel Ramírez de Panadería Ramírez Panadería Ramírez ¿qué tipo de pan venden en Panadería Ramírez? tradicionales puro pan fino como conchas bolillos tizanos, teleras cuernitos cuernitos pues de cuernos o sea como no cuando le ponen el cuerno no, no, no bolillo este bolillo como también repostería pastelitos este pastelitos este hay diferentes pastelitos de como novias tizanitos este pan de pastelín de nada bueno Adán aquí dice José Alberto Guzmán García dice saludos para el gordo tlalachatún de parte de José Alberto Guzmán García oye hablando si ese José Alberto Guzmán García no es tu hermano Guzmán García sí así no supone porque yo pensé es mi carnal le dicen Carlos Alberto ok se cambió su nombre por eso ¿a poco te conoce como tlalachatún? no, no, no así no no se debe decir así que que tenga un respetuoso conmigo porque no me gusta que así que me diga porque cuando siempre yo me enojo porque no me gusta así que me digan cuando ellos me dicen su apodo yo también se enojan y a mí también me enojo un señor de la calle aquí en el Cerdán porque le dicen de los Mendoza en el viejo del Chetos Galicia de su jefe sí le dicen su apodo Don Tacucho Don Tacucho ajá sí ya sé donde se enoja porque no le gusta a veces me dice algo pues se enoja y yo también me enojo aunque no más le decía antes porque ahora ya no le digo nada porque se enoja nomás ahí pasaba cuando trabajaba donde mi tío que tiene su panadería de puro pan de burro ahí está dice José Ángel Márquez saludos para Adán de parte de sus amigos de Tacos Márquez saludos para mi amigo Ángel Márquez para taquería y carnicería Márquez un saludo para la calle 16 de septiembre mañana va a estar vendiendo o el sábado creo sábado sus ricos tacos sí en donde vende los tacos en la calle 16 de septiembre a un costado donde se apaga la luz donde papelería del centro ahí está nuestro amigo Ángel Márquez se nos está escuchando sí nos está escuchando porque nos envió mensajes dice Victoria Gisela Martínez López saludos para ustedes muchísimas gracias Jenny Solís bendiciones buenas noches gracias Marcos Gaspar y saludos para Ariel Ramírez de parte del huevito desde la ciudad de México ¿Quién es el huevito? ¿Quién es el huevito? No sé creo lo conozco el huevito la calle reforma la calle reforma si nos está escuchando el huevito de parte de Adán parte de Ariel también parte de Ariel Jesús Antonio Almogávar Maderos desde Puebla saludos para amigo el médico veterinario mi amigo Jesús Antonio Almogávar más conocido como Chamberlain Jorge Cuello dice salud para mi amigo Adán Guzmán de parte de Jorge Cuello saludos para buen amigo Jorge Cuello está saludo está viendo transición en vivo ¿dónde Jorge? Jesús Adrián Moreno dice salud para mi primo Gerardo García que está en Las Vegas desde San Jerónimo Yochitán para para buen amigo Jesús Adrián Moreno Jesús Adrián Moreno está radicando allá en Las Vegas Nevada en Las Vegas Nevada es el de la gente de San Jerónimo Yochitlán así es dice Isaías García Heredia dile a mi amigo Adán que me mande saludos de parte de Isaías García saludos para buen amigo Isaías García dice el Irving Gaspar conoce a Adán como el tetostóntic ahora qué pasó qué pasó no no en español no 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 se va a tronar el cuete si pues escucha el ruino no así es dice Luis Alberto Mariano quien lo viera el amigo Adán Guzmán García como en los viejos tiempos en la hora bregona mandando los saludos saludos para Luis Alberto Mariano Jesús Alberto Mariano Ángel Daniel Montiel Gómez dice saludos Jorge desde el Estado de México saludos a la gente que nos está viendo desde el Estado de México José Antonio José Miguel Antonio dice saludos para Antonio Barber Shop cuando pasas por un love faith de Adán saludos para mi amigo tú Jorge cómo se llama Antonio Barber Shop Antonio Barber Shop saludos cuando pasas dice para un corte de cabello mi amigo Adán gratis para ti donde ahí Antonio Barber Shop pero donde que no sabes no conoces Antonio Barber Shop es el peluquero de las estrellas está aquí en la calle Emiliano Zapata casi llegando a la calle Eros de Chapultepec ya te acordaste de él si si pero donde le apodan como este no no conozco Toño ¿cómo? como el soy yo soy yo ya te acordaste no conozco Toño pues le dicen soy yo soy yo ya ahora si ya se acordó a nuestro amigo porque si no se llama José Miguel Antonio José Miguel Antonio a nuestro amigo